Hola Espero que no se escuche el ventilador Que hoy me hace falta Bueno, vamos a seguir con el Spyro 2 El otro día hice solo 3 mundos, creo que eran Y en el reluciente de momento no puedo hacer más Dentro tengo opción Y aquí me faltaba la habilidad de escalar Así que vamos a la otra zona de aquí Que sí que podíamos bucear, eso sí Y a ver qué más hay por ahí Hay que conseguir quitar las banderas estas Pero bueno, eso más adelante Y también tengo pendiente lo de los puntos de habilidad Pero eso bueno, al final Ya al final me dejaré los vuelos y todo eso Y apiaré logros y los puntos estos Si no, tengo que ir mirando Esto ya es nuevo Vale Y dos mundos Huracanado y la playa He visto algo brillante sobre el muro Vale, necesito trepar Pero tenemos que buscar al cabezón Vale, aquí está cazador La cámara está configurada en... Si quieres, puedo cambiar la cámara al modo activo Vale, ya... No Prefiero la... En pasivo, eh Más cómodo Vale, aquí hay dos caminos Hay un portal cerrado Mira ¿Me dará la habilidad? Buen trabajo, Spyro Los orbes que llevas han activado el portal No encontrarás ningún talismán en la ruta Vale, esto es el vuelo Ahora se llaman rutas Pues al final Y aquí... Supongo que la ventana tendrá algo que ver Exactamente Hay un orden Bueno Ahora ya me tiro A ver A ver qué me dice este Dime, Spyro ¿Ves este muro de aquí? Sé que te... Ah, bajaron el muro Bueno Tengo que hacerlo igual Espero que no me lo suba Después Vale Dos caminos más Vale Este comunica en el otro Y este Vale Vale Este es el jefe Necesito los seis talismanes Pues voy a empezar por los otros Me faltan diez gemas Y un orbe Estarán arriba Vale, pues empiezo por... Por la playa Ahora apetece playa Multiple . . . . Vale, este mundo me suena a mí Lo de las tortugas Tengo que salvar a las tortugas Y este dónde va Ah, será para subir Vale No parece que haya mucha cosa aquí ¿Esto qué? Ah, vale, estos son... Un mariposa Bajo el agua Es que se debería de poder romper No sé cómo, pero... Se debería Este es el enemigo ¿Qué pasa, Oscar? Vamos a quemar tortugas La otra caja como la de antes No sé cómo se rompen Vale, debería haber cohetes por aquí Mira Vale, pues algo me tienen que dar para romper eso Vale, pues algo me tienen que dar para romper eso Y no puedo hacer nada más Otra escalera Otra escalera A ver si me enseñan a escalar porque... Hace falta Tira Tira para allá Tira 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 Vale, vale, vale Necesito 11 Los electrocutadores han capturado a la mayoría de las tortuguitas Y están metiendo las en cajas Cerro de 11 enemigos Vale, ya está Aquí me da el poder de la bola de fuego Tengo 9 A ver Y me faltan 2 Está lleno de cajas de estas ¡Yepa! Y me quema Vale, 11 Claro, lo que pasa es que si arriba hay alguna no puedo ir Pero bueno, a ver Son 7 Si nada da tiempo ¡Hostia, no! Bueno Vale, ¿cuántas tengo? Luego 3 eran, ¿no? 3, 4 5 la de detrás Y me faltan 2 ¡Corre! Otra vez Me cago en la puta 4 No me da tiempo ¡Joder! ¡Corre! ¡No! Vale, 5 Y las otras deberían estar en la siguiente zona Porque arriba no veo ninguna Voy a c... ¡Hostia, no! Hay que subir Voy a ir a ciegas a ver Joder ¡Joder! No, mira Pues no veo, eh No veo caja No veo caja Vale, esta es la que hace 6 Y me sigue faltando una ¡Hola, joven! Al final de la escalera Hay un chat Que quiere... Al final de la escalera No puedo subir Si o si me obliga a volver Más adelante Ya está, ¿a dónde va? ¿Qué pasa, chico? ¿Feliz? ¡No, me gusta! ¡Vejo! ¡No, me gusta! ¡No, me gusta! ¿Me falta una caja aún? Ya volveré cuando pueda escalar Si no, es tontería Supongo que si salgo las cajas se reinician O eso debería de pasar Vale pues, huracanado Vale pues, huracanado Vale pues, huracanado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale pues, huracanado Vale pues, huracanado Siempre hemos tenido problemas con los mecánicos Siempre hemos tenido problemas con los mecánicos Por los que habrá montado campos de fuerza para aislarlo Si encuentras diodos Usalos para desactivarlo Creo que hay un diodo por aquí en alguna parte Pero ya no es tan bien como antes Muy bien Vale pues, huracanado Vale pues, huracanado Vale pues, huracanado No sé de qué sirve pero Si se pueden romper Adelante �ar Vale pues,oshima Aquí puedo ir allí Eh, ¿y este? No veo nada más Solo esta zona y no puedo subir Una gema Esa es la típica que me dejo y luego No la encuentro Vale, mucha cosa aquí, eh Mucha cosita por aquí Vale, una vida Perfecto Vale, no puedo darme bombillas Aquí no puedo entrar Este es más gordo, eh Y aquí también hay uno Vale, necesito 18 muertes Necesito 18 y tengo 13, era Ojo, ¿y estos? 1 de 10 Dos Dos Hay otro Ven, 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 ven Vale, tres Que hay uno arriba y uno abajo Vale, voy a colocar los activos generadores Vale, entonces es lo que me está pidiendo ahora Supongo que la que yo ponga Me la quitarán después Estarán justas o habrán de más Estarán justas o habrán de más Mira, aquí ya me la han quitado ya Me han quitado ya los pablones Voy a matarlos primero Seis Siete Siete ¿Dónde está? Siete Voy a quitar al ocho Ocho Nueve Ve quieto Y diez Ahí está Vale, en teoría ya no hay, eh Lo puedo poner tranquilo Falta uno ahí Y esta Ya están, ¿no? ¿Cuál me falta? Aquí hay dos más Pero no hay más No hay más tíos de estos O no los veo yo Ah, sí, mira Aquí hay uno Vale, abro eso Vale, un orbe Perfecto Ya está No, no hay No hay nada más Vale, aquí no había gemas Sin nada Así que me puedo ir Se ve que es solo una zona extra Lo que pasa es que Por aquí he venido Entonces Así que puedo pasar por aquí No lo había visto yo Vale, quince Te faltan tres Uno Vale, ya puedo ir Ahora lo que quiero ver Es dejarme lo mínimo Aquí debajo Porque veo que hay mucha Me falta bombilla aquí Vale, esto era Velocidad Vale, voy a activar cositas Entonces deberé ir A ver Esto no se acabará Supongo Aguantará así ya Para siempre Ahora tengo que ir A esta parte A ver Dónde están Vale, uno aquí Vale, es un solo Es el dos A ver Tengo que girar Uno aquí Vale Y el problema Es el otro Tendría que girar por aquí Seguramente Tendría que tirar La curva Y me he perdido Cuidado con el escalón Mira Esto es la cosa más fácil Del mundo Hostia Me he ido ya Vale, yo me tiro Ahora sí Ahora sí Es más fácil Ojo Vale Vale Planea hasta la fábrica Pero es de dificultad La fábrica es esto O más para allá Porque allí se supone Que hay camino Vale Esto tiene que haberlo De alguna forma Seguro No Mira Es la que llegaba Sobrado Era fácil Y de aquí Tengo que ir ahí Si no pasa nada Con este avalorio Para que te traiga suerte 5 de 5 Gracias por los ánimos A ver Tengo que ir de ventilador A ventilador Y del ventilador Al puente Y del ventilador Al puente Del puente Al otro puente El puente El puente El puente El puente Ahí Pues no hay nada más Vale A la plataforma Vale Vale Ayuda Ayuda Spyro El interruptor Que desactiva la fábrica Está en aquella sala Pero hay mucho ruido ¿Qué me quedo aquí? Ya está Gracias por desactivar la fábrica Tengo los orbes ya Me faltan solo 30 gemas Me faltaba aquí un camino Este Vale 100% Me falta algo Vale El talismar Este me lo da Ahora Vale Has desactivado Todas las barreras Eléctricas Vale Ahora sí Pues vamos Para casa ¿Qué pasa? Ahora me falta el mundo de la torre No sé qué, no me acuerdo ya La torre submarina Las torres acuáticas Y este se supone que es el último mundo sin contar el de vuelo No hay un mundo de antes No hay un mundo de antes No hay un mundo de antes Vale, tengo que subir el agua Cojo 14 Ahí no llego Vale, 14 enemigos No hay un mundo de antes No hay un mundo de antes No hay un mundo de antes Vale, cangrejito por aquí Ay, he quemado sin querer Sería peor esto primero a pie A ver aquí Ojito que... Le dejaré muchas cosas Las botellas Creo que no hay nada más Así que voy a ir Así que voy a ir No hay un mundo de antes No hay un mundo de antes Debe ser más duro de lo que aparentas Si has llegado hasta aquí Tiene esquemas Tiene esquemas el alquiler del tiburón No Porque se tira No No hay un mundo de antes Que podré subir después Más agua A ver, por aquí Vale, ahí están los tiburones Seguramente Seguramente el poder sea la... La bola de fuego Estoy casi seguro Mirad ahí ¿Es el final ya? Bueno A ver Voy a matar los tiburones Bueno, pero... Da tiempo Si Si, si Claro, se pueden quemar Esto... Esto es de habilidad Rude oceánica Todas las acuáticas Todas las algas Vale Esto no me para de quemarlas, seguro Vale Ahora estas puertas Seis He quitado el 4 4 o 3 Vale, hay mas algas aquí Hay gemas Aquí Aquí sí me van a escapar unas cuantas Aquí sí me van a escapar unas cuantas Sonido Opa La gira Lo dije Opa Hay mas seguro En total me faltan 100 aún. Me faltan todavía 100. Por aquí no veo más. Ah, mira qué. 10 más. 10. A ver si desde aquí brilla algo. Hmm... Creo que está en la torre 1. Vale. Pues voy a ver si en estas partes hay gemas. No se que da calambre. Ah, se van abriendo. Se van abriendo. Hay vesquitas por aquí. Pues ahora me faltan 35. Y aquí no veo más. O sea... Estarán por fuera. No las veo. No las veo. Oye. Genial. 2 de 5. No las veo. No las veo más. No las veo más. ¡Wow! 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 Pues me falta un orbe que es el del señor este. Vale, no veo gemas. No sé dónde pueden estar. No, otra vez. Vale, a cinco. Se da aquí. No. ¿Es esto? Sí. Me saco. A ver si hay vida. Si no... Se da un golpe. A dos. Eh, para. Me falta las seis. Que no sé dónde estaba. Me faltan las gemas también. No. De las gemas. Lo has conseguido. Ahora podemos nadar en paz. No, no... O sea, afuera. Tres. Pues oh! Y la putada es que son 35 Aquí no veo Voy a mirar por parte Esto al principio A ver Aquí nada Tampoco Una vida Vale, aquí hay Cesecitos ¿Esto dónde es? Ah vale, salgo por aquí Y esta aquí Vale Esto no lo había visto antes Vale, aquí hay Bueno, falta que haya 35 Igual no ¿En serio? ¿En serio? Diez Me faltan 10 Pues putada Confiaba en que estuvieran ahí O 5 O 5 Y 5 Vale Así sí Vamos al final Y la caja Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Gracias. Vale, pues ya están todos. Hasta que me enseñen a escalar. Ya tengo que ir ya al jefe. ¿Pero por aquí? Ah, sí. Vale. ¡Sí! ¡Sí! Vale 22475. ¡Ese es mi cumple! ¡Pazador, no! ¿Qué? ¿Por qué no podéis ninguno? ¿Dónde estamos? No hay dragones. Genial. Crash, vuelve ya mis maletas. ¡Nos mudamos! Saludad a vuestro nuevo rey. Profesor, ciérrelo. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! No veo el interruptor. Creo que se me han roto las gafas. Crash, atraviesa el portal, idiota. Que tus amigas cojan los orbes y los dispersen por Avalar. ¡Rápido! ¡No! ¡Calm! Crash, coged los orbes. ¡Wow! ¡Eres una criatura despreciable! ¡Te voy a matar! Son malas noticias para Avalar. Cazador, ¿por qué no lo perseguiste? Bueno, yo lo habría perseguido, pero... ¿No dijo algo sobre que no le gustaban los dragones? Profesor, ¿podría ayudarnos un dragón? Sí, sí, creo que sí. Necesitaremos un mundo que esté mucho mejor preparado para interceptar a una de estas criaturas. ¿Y qué tal reluciente? ¡Cruz! ¡Ocrash! Vale, ¿este qué hace? Vale, ¿este qué hace? ¿No? ¿Cómo lo golpeó? Ah, vale. Entremedia. ¿Dónde está más cerca? Vale ¡Eh, eh! ¿Qué viene? Juego Da un golpe, ¿eh? ¿Ecologista o uno? ¡Sí! ¡Venga, ahora mismo! ¡Destruyelo! ¡Y asegúrate de que sufra! ¡El pecho! ¡Galp! ¡Sácame de aquí! ¡Adiós, dragón! ¡Qué gallina! Cruz derrotado. Ha sido fácil. ¡Ah! 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 ¡Ese tal repto ha causado mucho daño! ¡Todo este jaleo me ha costado una fortuna! Si no fuera por Spyro, estaría arruinado. Si repto estuviera aquí, le diría cuatro cosas. De hecho, yo mismo me encargaría de él. Fui campeón de boxeo de peso gallo en la universidad. Y todavía sé cómo pelear. ¡Toma esto! ¡Y esto! ¿Pero qué? ¡Tú! ¡Guau! 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 ¡Vale! ¡A el otro mundo! Esta es llanuras otoñales. Glacial de cristal. Guillermo esquelético. Puerto de la brisa. Están muy juntos aquí. Vale. Ahí me he dejado. El remolino. Cuenta la leyenda que aquí hay un portal que lleva a viento de poniente. También cuenta que yo sé... Cuatrocientas gemas, tú. Gracias por las gemas, Spyro. Viento de poniente. Ahora no sé si esto es el nivel de vuelo o es un nivel normal. Ah, vale. Está ahí. Rota urbana. Vale. Pues aquí nada. No me atajo esto. Y aquí hay un... Un horde. Aquí hay otro. Creo que no llego si salto de ahí. Sí. 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 Ahí no. Hostia. Hasta luego. Me voy por aquí. Va. Vamos. Bosque de verano. Me falta una... Un orbe. Bueno. Bueno. Aundra... Por fin me enseña a escalar Pues voy a ver si puedo hacer Lo que me falta de aquí Y lo dejaré ya Voy a ver si puedo terminar este mundo Y ya lo dejo por ahí Tengo que matarlos otra vez Necesito diez Ocho Nueve Y diez Vale, es para abrirle la cueva Fácil Uy, justo, eh Justito Gracias por ayudarme, Spyron Pensé que tendría que cancelar el partido de B Me faltan veintidós quemas Aquí hay algunas, pero no están todas O si Ya estamos Ya me falta una Ya me falta una gema suelta Vamos a ver dónde está ahora A ver si la veo con el Con los vuelos Encima es una y roja Espera por el principio Oof 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 Si la libélula te dijera dónde estaban Porque que te falte uno es una putada Es que no la veo Joder, tío, siempre igual Vale, hago este y me dejo pendiente el de la playa Que no me da tiempo para más Aquí me faltaba el orbe y alguna gema Vale, eran diez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Ok Entro para que se guarde Más que nada Y nada más Seguimos otro día Hasta luego Más que nada Más que nada